Estas son nuestras recomendaciones de la semana. Lejos de los reflectores, estas mujeres se manifiestan a través de su incansable labor. Las Escondidas. Un, dos, tres por todos. Sister Fah es una rapera senegalés que con su música como instrumento luchará por erradicar la mutilación genital femenina. Zara Bah. Personajes imprescindibles del arte nacional al descubierto en... Imaginaria. Épica de la cultura mexicana. Después de haber estado en coma por 20 años, Lauro tendrá que adaptarse a un México completamente desconocido. El bulto. Hubo un método de transporte que revolucionó el país y lo llevó a la modernidad. Por las vías del tiempo. Una historia del ferrocarril de México. Vive. Una voz con todos. Canal 14. ¡Gracias!